Yo andé por ti Con bendigo de amor Y te busqué En mi soledad Para vivir Sin eso de ti No pienso, amor Perderte jamás No dejes que Me quedes sin ti No volveré A vivir otra vez De tanto que te busqué De tanto que te lloré Hoy te encontré Viviendo en mi soledad Bebiendo llantos de amor Por encontrarte aquí Me rebelé Con mi destino Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti Yo andé por ti Con bendigo de amor Y te busqué En mi soledad Para vivir Sin eso de ti No pienso, amor Perderte jamás No dejes que Me quedes sin ti Me quedes sin ti No volveré No volveré A vivir otra vez De tanto que te busqué De tanto que te lloré De tanto que te lloré Te encontré Viviendo en mi soledad Bebiendo llanto de amor Por encontrarte aquí Por encontrarte aquí Me rebelé Con mi destino Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti La lai 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 La lai 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 La lai 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 ¡Gracias!